Bueno, acá estoy en un rincón, acá estoy en un rincón, que es el de Chess Internacional, tenemos todo preparado, buen día. ¡Qué rubio! Buen día, yo voy a tratar de traducir, y manejo un poquito, buen día señora o señorita Anita Martínez. Muy bien. Bueno, qué gusta tenerlo, señor Otto Moyano. Otto Moyano, Otto Moyano. Algo él entiende, parece que... Otto, Otto. Usted es Otto. Otto Moyano. Otto u otro. Otto. Forma parte de la familia Moyano, de cocineros tradicionales de Alemania. Bueno, cocineros alemán que ya está compartiendo con nosotros todo lo que trajo, repollo, imagino. No sé por qué se me viene de la cabeza el chucrut. No, no va a ser. No. Niño envuelto. Niño envuelto. ¿Qué es que dice niño envuelto? Sí, hay mucha gente de maneja alemana acá, acá somos muchos los que... Dice que el niño envuelto es una tradición familiar en su Alemania natal y le traje, le trajo lo mejor de su familia para presentarlo a un mañanita. Alemania, alemania, Alemania. Otto, Otto, ¡Como se nos méthode! ¡D worshipyo o chucurut! Son muy nacionalistas en Alemania. ¡Me vacío! ¡Qué hora! ¿Qué hora es? Nadio, Otto, señor! Otto, ¿Su богana? ¿El weigh Patrick? ¡Re колen杯 via perón, via perón! No, 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 no. En Alemania se acostumbra mucho a cantar mientras se cocina, sobre todo canciones internacionales, y allá llegó mucho una movida peronista, y por eso la conoce, suena mucho en la radio. Oto, mamá, 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 mam No sé por qué me suena, pero yo pienso, ¿no? Alemania... Ruffen, 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 Ruffen. Hay un coafer, un peluquero alemán, muy duroso, que se llama Ruffen. Alemania, que sabemos que es con excelencia el detalle mismo. Están las empresas, digamos, de los mejores autos, la construcción de los Mercedes-Benz y tantos más. La tecnología alemana es lo que tiene que ver con relojería, con coyería. Digo, imagino que también usted debe tener algo de eso en el arte por cocinar. No sé si podés traducirle, Fabi, algo de eso. Parece que él entiende todo, ¿no? Él entiende y se puede manejar. Él... Dice que Alemania, el país de las grandes marcas, él, bueno, se siente identificado con grandes empresas e incluso con grandes personalidades del mundo y creo que le cocinó a grossos. A también. Sí, 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 sí. A Rubén. ¿A quién? A ese, a ese, a ese... ¿Qué idea que estuvo con él? A ese en el sit, a ese en el sit, a otro. Pero no está rubio. A ese en el sit, a otro. Era chiquito usted ahí. Sí, por el pelo otro color. Tenía. Pero no está rubio ahí. ¿Quién es el cocinero ahí? ¿Pero qué tiene la cosita atrás? ¡Ah, mira! ¡Ah, ahí está! ¡Ese es Rubén! ¡Ese es Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén, Rubén, Rubén! ¡Ah, mirá! ¡Es más rubio que usted! ¡El final estamos sobre el fútbol! ¡Fútbol! ¡El final es... ¡Fritz! 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 ¡Llega un momento que no llega! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Imagino que habrás puesto! ¡Voy a explicar! ¡De inner! ¡De inner! ¡De inner! ¡De inner! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Becke Bauer! Dice que estaba de pasada ahí, nada más ¡Becke Bauer! ¡Ruth Gulli! ¡Holamés! ¡Cristian Castro! ¡Juja! ¡Poco alemanes! ¡Poco alemanes! ¡Cristian Castro! No deja de sorprenderme No deja de sorprenderme Yo realmente cuando hay temas que no sé, confío en lo que usted me dice No creo que, bueno, haya venido a contar cosas que no son Así que va a ser, entonces, niño envuelto Bueno, niño... Dos... Dos platos Dos platos Dos platos Dos platos Dos platos Otro dominado Te tiene bastante bien ¿El Dópez? mark Bien Todo el Piso hoy come salchicha de otto ¿De Oto? ¿Qué leña? De Oto ¿Yo no? ¡No, no! Esa es la última idea que me quedó hondo. Ahí es esa foto. De pasada, dice. Por favor. De pasada. Dios mío. Vamos al corte.